¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Te ando bien Mi pedo Te ando bien ¿Sabes qué? Te lloro Te lloro Pensándola Pensándola Mi amor Te ando bien 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 la quería, cuando estaba lo mejor me quedando ya, yo toda la noche me quiero empedar, yo me quiero ya, yo quiero desolvidar, si la quería yo me voy de verdad, a mi me duele que no puedo bien, no sé que a mi me conté si me lo quiera ver, me conté que si lo ama él, no sé, qué voy a hacer, si me meto mal, no quiero olvidar, me voy en peda, cuando sólo tanto 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 que algo que hace cuando estaba bien, no sé si me lo quiera, yo me quedo todo mal no te quiero dejar, yo no quiero saber tingna, no quiero empedar, si la quería yo me voy de verdad, si él te queda yo me duele que no sientes que contento ownedas de todas las noches, yo si me quiero ya, yo voy emborrachada, cuando ya ponemos bien en peda yo me quiero olvidar, si la quería yo me voy de verdad, si la quería yo me voy de verdad yo me voy No quiero saber nada, no puedo agarrar de la rapada No quiero tomar, yo quiero un pedazo Sabes que es tu pedazo, todavía no quiero saber nada Toda la noche, ahorita mejor si no, no quiero un pedazo Quiero pararme aquí, muy bien pedo, yo no quiero saber más No te quieren, sabes que yo tomaba de vida Si me dijeron de mucho que estrellas, no quiero llorar Sabes que es tu pedazo, yo tomaba de vida Chiquita moza, tu pedazo, yo quiero saber nada Sabes que estoy, empezando a hablar, yo me siento mal Viste, no te tomo, yo tengo un pedazo Lo que pasa es que así te muero, yo te quiero un pedazo Sabes que es así, es lo que sí lo quieres saber Sabes que esto lo amaría Sabes que es así, te muero, yo no quiero saber de ti Quiero esto mal, quiero un pedazo Yo no quiero saber de ti, yo no quiero saber de ti Así es así yo te quería de ti Y la vez que tomaba yo te quería de verdad Y yo me voy a tomar la noche Ya me voy a tomar en esta Si no, me voy a tomar en esta Si no me voy a tomar en esta Si no, me voy a tomar en esta Gracias.